¡Suscríbete al canal! 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 nombre Far From Home, and I would like to thank Mr. Manny Chao, because right now the album has sold over a hundred thousand copies. Well, I'm going to be giving them Calypso from the start to the finish. One hour and fifteen minutes, it's going to be Calypso. Kaiso, keep you on the feet. Baila, 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 baila. Go on YouTube, honey. Punch in Calypso and I am on Facebook. Get into Calypso's Facebook and you'll see everything of Calypso. The Calypso's Facebook and I love the world. Manu Joe Marshall Montano. Here we go. Boy, don't touch me like you're going crazy. Let go me hand. Let me jump up in the band. I don't want nobody to come and stop me. Leave me, let me free up. Me said, let me jump up. So leave me alone. I am going home. So leave me alone. I am going home. Let me party. 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 Let me go. Let me go. Let me go. Give me, give me, give me. Leave me, leave me, leave me party. We having a ball. Nobody can stop me. No, not at all. I'm not chanting. When you see me and your music hitting me. I, 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 this break me. Getting on bad with somebody. So when you see me in the line. No matter what the time. I ready for the bumping. From marking of the day till I hold it. I prepared for the jumping. If you're 15 or 25. If you're 50 or 75. What's your breathing and you alive? So be whining. I am going home. So leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. I am going home. So leave me alone. I am going... Leave me alone. Leave me alone. Look. Once I have strength to me feet, tell them that I now leave. Oh no, no, plus when I let go the beast You might have to call the police Oh no, no, even on the side of the shit When me and my friends does this I say this whole night we just party And we don't sleep And I chant in Ay, 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 when you see me Ay, 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 music in me Ay, 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 it is ready Getting unbasket Oh no, oh no, oh no Ay, 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 ay So leave me alone I am going home Leave me alone I'm going home Leave me alone I'm going home Leave me alone Mi caminera So leave me alone Leave me alone I am going home Leave me alone Recuerdo crudo Yo soy Limpiador Limpiador Déjame ir Yo vuelvo así borracho Y contento por la noche entera Yo soy Limpiador 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Échale cantera! ¡Échale cantera sin divierto! La vida de Ramón de Cuajada Su panada fue lechuga sin vinagre En la ensalada fue nota en la tormenta Página desierta Versos que, aunque rime, nadie lo recuerda Un tofu blando y suave Agua tibia en la garganta Fotos sin contraste Ni lindo, ni feo Creyente, ni ateo, ni malo Ni bueno, un dado sin juego Reggaetón sin teco Calderón con sopa de vegana Fit sin sal, gluten, grasa, ni cuchara Un salpicón sin frutica picada Como una empanada rellena de nada Él era flaco con panza Del Madrid y Barça Calvo y peludo como Constanza No fue metafísico ni filosófico Tómico, alcohólico, bulímico Suficientemente creyente Como para no pensar en Dios Fue un ente Adán sin la serpiente Lo conocemos Mírenlo, ahí está ¿Cómo es que se llama este man? ¿Cómo es que se llama este man? ¿Cómo dijo que se llamaba Señor? ¿Cómo es que se llama este man? ¿Cómo es que se llama este man? ¿Cómo es que se llama este man? No lo recuerdo ¿Cómo es que se llama este man? ¿Cómo es que se llama este man? Alma de metal, exorcizada, nunca tuvo plan La vida de Ramón de Cuajada, su panada Fue lechuga sin vinagre en la ensalada Fue gota en la tormenta, página desierta Verso que aunque rime, nadie lo recuerda Flaco con panza, del Madrid y Barça Calvo y peludo, como George Constanza No fue metafísico ni filosófico Cómico, alcohólico, mulímico Suficientemente creyente Como para no pensar en Dios Fue un él de Adoncín, las serpientes Lo conocemos, mírenlo, ahí está ¿Cómo es que se llama este man? ¿Cómo es que se llama ese man? ¿Cómo dijo que se llamaba señor? ¿Cómo es que se llama ese man? ¿Cómo dijo que su nombre? No lo recuerdo ¿Cómo es que se llama ese man? ¿Me permite la cédula, por favor? ¿Cómo es que se llama ese man? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Firme como el fran y la guancada Nunca tuvo plan Alma de metal, exorcizada Nunca tuvo plan Firme como el fran y la guancada Nunca tuvo plan Alma de metal, exorcizada Nunca tuvo plan ¿Cómo es que se llama este man? 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 Firme como el fran y la guancada Nunca tuvo plan Alma de metal, exorcizada Nunca tuvo plan Firme como el fran y la guancada Nunca tuvo plan Alma de metal, exorcizada Nunca tuvo plan Y de esta manera llegamos al final Con lo mejor de la semana en Sistema Sonoro Nos vemos en una nueva conversación musical A partir de mañana al mediodía Y a las nueve y media Chao Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión